26 minutos para el partido, nos vamos con Diego Goyo. ¿Dónde estás Diego a esta hora? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Estamos en este momento esperando el micro, el bus que nos va a llevar desde donde estamos alojados, aquí cerquita de la estación de subte de Catana Energy, que es una zona donde hay una usina generadora de energía para el abastecimiento de la ciudad. Estamos esperando el micro que nos va a llevar hasta el estadio, nos han dicho que en los próximos 15 o 20 minutos ya estaremos rumbo al estadio Lusail, donde por supuesto desde las 22 horas local, 16 horas de Argentina, la escaloneta enfrenta otro enorme desafío, ¿no? Y que ojalá que sea después de las 18 para ustedes, 24 horas para nosotros de un nuevo día, con una alegría y que no sea un sufrimiento como fue contra Holanda. Diego, ¿es un micro especial que los busca usted o es un micro de línea que estás esperando que pase? No, es un micro especial que contratamos con algunos argentinos que ya en unos minutos comienzan a golpearse aquí en la puerta del alojamiento donde estamos y ya después partimos todos juntos. Nos han dicho que alrededor de las 18 horas ya estaríamos partiendo, la ansiedad nos ha ganado mano y ya estamos en la vereda sentados acá en el cordón haciendo tiempo. ¿Cómo se han pasado estas horas? ¿Cómo desde la cercanía, cerca del epicentro de los hechos? ¿Hay más ansia o menos ansia? Vos sabés que el hecho de no consumir información argentina de medios locales de allá hace que uno lo viva diferente, con más tranquilidad y demás. No significa que con el paso de la hora vaya creciendo la ansiedad, pero ya el hecho de iniciar el consumo de información o no estar al pendiente de lo que se diga, de cómo va a formar, de que estamos dedicados en estos días a hacer más turismo que a enterarnos de la parte futbolística porque queremos estar un poquito ajeno para que la cabeza no nos trabaje, ¿no? Bueno, te trabaja el sistema de predicciones antes del partido, ¿vas con una idea, hoy nos pasa esto o vas abierto a que pase cualquier cosa, Diego? Mirá, por lo que yo estuve viendo de los partidos de Croacia, va a ser durísimo, Guillermo, tanto o más que con Olanda, así que no me animo a predecir nada, lo único que sí tengo para decirle es que lo único que resta guardar en la valija es el abrigo que tengo puesto, por las dudas. O sea, ya tenés todo listo, digamos. Sí, sí, prefiero tener que abrir el cierre y no tener que armar amargado la valija cuando vuelva a la otra. Pero bueno, yo prefiero ser bastante frío en este sentido para no generarme una expectativa tan impositiva y después pasarle a la valija como fue en Rusia, ¿no? Porque la verdad que en Rusia teníamos tantas expectativas y no sé cómo lo fue. No, he aprendido esa experiencia. Bueno, y en la cancha eso, ¿el cambio de humor pasa todo el tiempo o es tensión? Yo, a mí no se me... Viéndolo por televisión no te relajás ni un minuto hasta que no termine el partido. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. La gente pasa por todos los estados de ánimo que te imaginas, como cuando está frente al televisor, pero más se potencia porque la gente quiere cantar, quiere cantar, canta, y cuando hay por ahí una opción de peligro en contra del equipo de Scaloni, se apaga, se agarra la cabeza. Es una ciclotina constante y se mueve a pasar por todos los estados de ánimo. ¿Y buscás aliados en la cancha, conocidos, amigos, gente como para comentar cosas? Sí, sí, he tenido la suerte, no sé si fue una cuestión de cabo o lo que, pero me han venido tocando en diferentes partidos con gente que solamente me encuentro adentro del estadio en el mismo sector en el que estoy yo. Así que ojalá que esta noche sea igual, que esta tarde sea igual y me puedo encontrar con esa gente que hasta ahora, estando juntos, nos ha traído buena suerte. Bueno, bueno. Ojalá que eso ocurra y ojalá que esta pasión que pones por cada mundial, ir, buscar la posibilidad de estar presente, se termine coronando en un sueño cumplido, como esa bandera que tanto lo anhela, Diego. Ojalá, ojalá. Y le faltan dos pasitos. Vamos por esta noche, vamos a estar ahí gritando, alentando y sufriendo. Y ojalá, ojalá que se nos dé, porque, bueno, ya la experiencia anterior con Croacia fue nefasta. Ojalá que hoy se reivindique la selección que viene, que viene dentro de todo bien. Viene mostrando un buen fútbol, viene mostrando como unión interna en el equipo, viene mostrando que Messi está bien. Ojalá que esto se mantenga durante esta noche y que después, ya mañana, podamos... Ojalá que podamos hablar con un poco menos de voz, pero con mucho más alegría. Te notamos más cauto a vos, que estás ahí, que nosotros que estamos recontra manija acá, Diego, con la selección, que nos gusta cómo juega. Bueno, que por supuesto tiene las vicisitudes del fútbol, que a veces los partidos no se pueden cerrar y a veces no se pueden ganar como uno quiere. Y a veces mereciéndolos perder, los espatazos, los ganás. Bueno, el fútbol tiene eso, pero te notamos más cerebrales en el análisis a vos que nosotros acá sentados a miles de kilómetros de distancia. Yo creo que el hecho de no consumir tanta información, Guille, hace que uno se vuelva un poco más cauto, más frío en el análisis o en lo que ve. Ya de por sí la ciudad ya no parece una sede mundialista, porque ha vuelto evidentemente al ritmo habitual de premio al mundial. Ya los argentinos están agrupados en dos o tres sectores de la ciudad y no más que eso, ya el resto de los simpatizantes de las otras selecciones no queda prácticamente nadie, salvo los que siguen en el campeonato. Se ha vuelto un poco más frío todo, así que no queremos generarnos, yo en lo personal no quiero generarnos tantas expectativas y festejar después. A ver, trato de pensar más con la cabeza y no tanto con el corazón en esta oportunidad. Han sido los golpes que hemos tenido con el fútbol nacional y con la selección y los últimos mundiales. Hemos llegado mucho más lejos ahora, pero bueno, ojalá que lo del 2014 no se repita. Diego, muchísimas gracias por... Creo que has transmitido el clima de previa excepcionalmente. Entre esas ganas de que sea euforia y racionalidad, porque si no lo es, tampoco sea el fin de nuestro día. Muy amable y nos encontramos mañana. Ojalá que mañana podamos hablar, si no podemos hablar va a ser porque no tengo voz y eso significaría una alegría. Ojalá que se nos vea, porque nos está haciendo falta todo, por eso prefiero ser cauto ahora y poder celebrar mañana. Te dejamos subir al bondi, gracias.